Veo que eres alguien muy trabajador, alguien que le gusta tener energía para hacer todas sus actividades diarias y cuando te sientes cansado sin duda dirás bueno puedo comprar un energizante, yo que tú lo pensaría dos veces pues se ha comprobado que estas bebidas pueden tener hasta 200 miligramos de cafeína por porción tú dirás que es poco pero a la larga puede ser perjudicial para tu salud entonces dirás bueno puedo ir a comprar un café pero sabías que aproximadamente se utilicen 6 mil millones de vasos de papel o de plástico al año bueno y ahora qué hago me dirás pues nosotros te traemos una solución la destiladora artesanal Mickey Maker te ayudará a que puedas degustar de una deliciosa taza de café en la comodidad de tu hogar o de tu oficina sin necesidad de energía eléctrica y sin ocupar demasiado tiempo tú me dirás pero bueno una cafetera cualquiera la puedo conseguir en cualquier tienda y sí pero si nos fijamos son casi iguales y si no tienes donde conectarla tienes un problema nuestro producto es único es artesanal y además no necesita electricidad somos un grupo de seis estudiantes de la facultad de ingeniería de la universidad de san carlos de guatemala cursando el curso de mercadotecnia donde nació nuestra empresa consultora marketing pro 502 y en ella nuestra idea Mickey Maker y queremos llegar a más personas que muchos más pueden degustar una deliciosa taza de café como si hubiera sido hecha por un barista profesional en la comodidad de su hogar o de su oficina sin que tenga que ocupar mucho tiempo o recursos y tú puedes ser parte de este proyecto tú puedes ayudarnos a llegar a más personas como adquiriendo uno de nuestros productos una de nuestras destiladoras artesanales quieres más información puedes acceder a nuestro sitio web o nuestras redes sociales esperamos contar con tu apoyo